Harrison Ford recuerda muy emotivamente a su amiga Carrie Fitcher. Carrie fue única en su género, brillante y original, era tan divertida como emocionalmente audaz. Vivió su vida valientemente, expresó la estrella estadounidense Harrison Ford sobre el deceso de su compañera de la saga de ciencia ficción Star Wars en un comunicado para la revista People. Mis pensamientos están con su hija Billie y su madre Debbie y su hermano Todd, además de con sus amigos, todos la echaremos de menos, añadió. Las palabras de Ford se dan tan solo unos meses después de que Carrie Fitcher revelara una fe con el actor en 1977 durante el rodaje del film. Incluso la amenazó de demandarla si lo contaba todo. Esto de los mejores amigos viene de hace muchos años, desde el momento en el que Harrison Ford y la princesa Lea tenían su cosida, su romance por allá, lo escondido. Lo que yo no entiendo ahora es si él dice que la quería demandar, por lo que ella contó que tenía que ser un secreto. ¿Cuál es la besadera post secreto? Yo no sé, yo estoy igual de confundida. O sea, los mejores amigos se dan besitos en la boca al parecer. Bueno, 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 yo no sé nada. Dice nuestro productor, que lo dice el productor. Entre amigos y parientes, la cosa ya usted sabe. Bueno, no sé. Ay, no me sé el dicho, ¿cómo es? Yo no sé nada. Escríbanme el dicho. Yo no sé nada. Yo lo que sí sé es que ella se retractó de lo que dijo en su momento y ahora ella es la mejor del mundo. Y era una excelente actriz que eso nadie se lo quita. ¿Sabes qué? Es lamentable que hayan tenido que pasar por todo esto y que Carrie Fisher haya tenido que pasar por esto en los últimos días de su vida, que de seguro le trajo mucho estrés porque ya estaba en la promoción de su libro y Harrison Ford estaba por otro lado dando declaraciones de que ella había invadido su privacidad y que no tenía derecho a contar esto. Pero yo pienso que ella era parte de esa historia, así que tenía todo el derecho del mundo a decir, ¿pasó esto? Entonces yo creo que también es triste que haya terminado de esta forma. Mira, mi conclusión es la siguiente. Por eso es que es importante cuando nos dicen hablen las cosas en vida porque luego entonces que uno muere, entonces ¿para qué te va? Le decía que si era buena, que era buena actriz, que es muy cariñosa, que bla, bla, bla. Si en realidad cuando estuvo en vida en sus últimos días lo que dijiste fue que la ibas a demandar y pues todo esto. Entonces lo que nos queda de elección es que se está acabando el año, usted busque a esas personas con las que usted se peleó o que le hizo algo daño y sabe que en su mente perdónelo y discúlpelo porque no hay nada mejor que pase el tiempo y uno diga sabes que dentro de mí hay paz porque lo más seguro es que ahorita mismo él puede pensar eso y decir sabes que a mí no me conviene luego que ella fallece entonces que todo el mundo quede como que por mi culpa que quizás yo dije algo que pudo haberla empeorado y uno no sabe las preocupaciones que existen en la cabeza pues de estas personas así que lamentable la verdad. momento incómodo, momento incómodo para ellos. ¡Gracias!